Actualidad, Actualidad, CUP Con delegados de 34 sindicatos filiales de todo el país, se desarrolló la Junta Nacional de FECODE en la que se definieron los ejes del prepliego de peticiones, que será el radicado en los próximos días. Se concluye de la Junta Nacional, se designa la Comisión Nacional de Garantías Electorales, 11 principales, 11 suplentes, que será la responsable de la garantía plena del proceso eleccionario, que culminará el 26 de mayo con la elección de cada uno de los ejecutivos de nuestra federación y que este tribunal encarna esa gran representación de las distintas fuerzas en la búsqueda de la transparencia y la garantía plena de todos los participantes. Así mismo se hace la presentación del proyecto de pliego de peticiones a radicar el 28 de febrero, le digo que ya se empieza a socializar con nuestras filiales y con nuestras bases y es de donde se desprenderán los elementos claves para que con esos cinco ejes, financiación, lo que tiene que ver con la dignificación de la profesión docente, el tema de salud, el tema de lo que tiene que ver con vivienda, bienestar, juegos, y los otros elementos que hacen parte de la carrera docente, temas provisionales, temas educadores, pues se van a conjugar. Así mismo se presenta el plan de acción por parte de las secretarias, plan que todavía está en un proceso de complementación por cuanto faltan todos algunos elementos, pero que siguen en ese proceso y la preparación de lo que tiene que ver con la agenda de la federación en el tema de la Asamblea General Extraordinaria.